Ofrecer esta conferencia a la Asociación de Prensa Extranjera, que está cumpliendo 50 años de fundación, de ser testigo de todo lo trascendental que pasa en el país, tanto en lo político, económico y social. Y bueno, seguramente habrá otras oportunidades más para seguir haciendo este tipo de reuniones. Entonces, dicho esto, voy a explicar brevemente a los puntos de esta conferencia. Vamos a hacer unas 12 preguntas de los colegas y vamos ahora a trasladar las preguntas a los corresponsales. Sí, buenos días a todos. Vamos a empezar con Lucien Chauvin. Buenos días, presidente. Bueno, muchas gracias por recibirnos. Tengo una pregunta sobre comercio al exterior. Perú está negociando el Tratado Transpacífico con 11 otros países. Me gustaría saber cuán realista es la idea de terminar las negociaciones este año. ¿Y qué impacto tendría este futuro Tratado con otras relaciones, específicamente las relaciones entre Perú y China, dado que China ahora es el socio principal de Perú? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, a ver, el avance del Acuerdo Transpacífico ya está en su fase final. Esto ha sido una ronda de negociaciones que han venido ya varios años. El Acuerdo Transpacífico involucra uno de los espacios complementarios más grandes del planeta, no por tanto por el territorio geográfico, pero sí por los mercados, la importancia de los mercados que se van a involucrar en esto. Primero, ayuda a mejorar los acuerdos de libre comercio que el Perú ha venido sosteniendo con algunos países porque nos permite tener ciertas ventajas en la utilización de insumos de otros países y poder entrar a los mercados, algo que en muchos casos los acuerdos o tratados de libre comercio no lo permiten. En segundo lugar, nos obvia formar acuerdos de libre comercio con países, con los cuales no los tenemos, pero que son partes del Acuerdo Transpacífico. Es decir, este Acuerdo Transpacífico, en el caso de que se suscriba, absorbería todo el trabajo previo de un acuerdo bilateral de libre comercio con países que participan en el Acuerdo Transpacífico, como por ejemplo Brunei, Australia, y que el Perú no cuenta con ellos acuerdos comerciales. Obviamente, para nosotros tenemos temas duros todavía, como es la vigencia de las patentes, el reconocimiento, el conocimiento ancestral de los recursos naturales de cada país. En ese sentido, el Perú va a mantener una posición firme y vamos trabajando de la mano con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y el MinCetur, o Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, a fin de defender la posición peruana que ya vienen compartiéndolo otros países. En cuanto a la relación con China, en realidad China tiene relaciones comerciales con por lo menos la mitad de los países que son miembros del Acuerdo Transpacífico. Yo no creo que vaya a haber problemas, es más, les comento que cuando estuvimos en la cumbre APEC el año pasado en Beijing, allí se trazó una ruta también para abrir no solo un espacio comercial más amplio, incluyendo a China por cierto y a otros países más, y donde estarían prácticamente todos los países del Acuerdo Transpacífico. Es decir, siempre habrán mecanismos bastante dinámicos para poder hacer que nadie, sobre todo un país como China, se pueda sentir fuera o discriminado de un acuerdo de esta naturaleza. El señor John Quigley de Bloomberg News. Buenos días, presidente. Tengo una pregunta sobre la economía. En las últimas semanas ha habido varios estimados sobre cuánto va a crecer la economía este año, entre 4% y 4.8%. ¿Cuánto es el último estimado del gobierno? ¿Y está pensando otras medidas para impulsar la economía para llegar a esa cifra? Gracias. Muy bien, yo creo que primero en economía, que es el manejo de la escasez, estar en el tema de cuál es la ultimita del crecimiento económico no nos lleva a nada. En realidad, ya lo importante es las políticas económicas, las políticas macroeconómicas, los índices macroeconómicos, como por ejemplo el tema de la inflación, que nos permiten a nosotros construir una economía estable, sólida y confiable. Y que hoy día es reconocida a nivel internacional por las grandes instituciones regionales que reconocen que el Perú es una de las economías líderes en América Latina. El año pasado hemos, por ejemplo, duplicado el crecimiento, más que duplicado el crecimiento promedio de América Latina. Para este año vamos a mantener ese liderazgo. Las instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, sostienen que el Perú para este año va a ser el líder de la economía latinoamericana. Tenemos las declaraciones del presidente de Estados Unidos, que dice que el Perú es la envidia en el mundo. Yo creo por eso que más que dar un estimado ahorita, yo me quedaría con los estimados del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco Central de Reservas que hablan de una cifra superior a cuatro. Pero, ¿eso es importante? ¿Es trascendente eso? Yo creo que no. Yo creo que lo importante es las medidas que hemos venido dando. Hoy día, por ejemplo, tenemos una cartera de proyectos en minería por 64 mil millones de dólares. Estamos resolviendo en ese sector los problemas sociales que son importantes, entenderlos, comprenderlos y resolverlos democráticamente. Toda vez que lo que tenemos en las zonas de minería son economías muy modernas, como es la minería, una minería distinta a la que vivimos hace 30 años, una minería en la cual el concepto de responsabilidad social, medidas preventivas y medidas de apoyo a las comunidades es hoy día una prioridad. La minería distinta a la que vivimos hace 30 años no era así. Por eso es que esas economías modernas que convivían, coexistían con economías muy rudimentarias, muy básicas o muy artesanales como la microagricultura o la microganadería, chocaban, colisionaban y se generaban los conflictos. Y a eso hay que sumarle el déficit de infraestructura de parte del Estado, sea gobierno central, regional o municipal. Todo eso ha generado un clima, obviamente, en algunos casos de desconfianza, en los cuales se ha de ir resolviendo estos problemas. Y tratando de llevar al Estado, como usted sabrá, por ejemplo, en zonas como las Cuatro Cuencas, en zonas de Apurímac, están viajando permanentemente los ministros de Estado. Madre de Dios, están viajando los ministros. Casi tres ministros por semana están yendo a resolver los problemas para que se vea realmente a un gobierno y a un Estado que sí tiene la voluntad política y la decisión de generar mercados, mejorar la calidad de vida de las comunidades. Muy bien, además de esto, lo que estamos viendo es que las medidas del BCR que están tomándose sobre el tema de los encajes son medidas acertadas para mantener una estabilidad de la moneda. Tenemos también nosotros que los estimados sobre el tema de inflación anual está dentro de los rangos que se habían previsto. Estamos generando inversión pública. Los proyectos hemos aprobado en iniciativas cofinanciadas aproximadamente proyectos por valor de un poco más de 20 mil millones de dólares. Están los grandes proyectos estratégicos que hemos venido lanzando en marcha, como la línea 2 del metro. Tenemos la modernización de la refinería de Talara. Estamos trabajando lo que es la construcción del aeropuerto de Chinchero. Ya se inició la construcción del gasoducto surperuano. En cuanto a infraestructura, nosotros recibimos el 53% de todo lo que son las vías de carácter nacional, de responsabilidad nacional, asfaltadas, pero un 47% sin asfalto. Hoy día estamos, a nivel nacional, estamos ya en 77 a 78% de toda la red nacional asfaltada. Y nos hemos trazado la meta, por lo menos, de llegar al 85, 86% en este quinquenio. Hemos invertido solamente en eso, más, en estos tres años y medio, más de lo que se invirtió en el periodo anterior. Además de eso, tenemos un avance muy importante en lo que es la longitudinal de la sierra. Son más de 1.500 kilómetros de carretera que la estamos asfaltando. Y vamos a completarla, la meta es, antes de fines de este gobierno, dejarla totalmente asfaltada. Hemos creado programas como ProPuentes. Ustedes saben que antes había ProVías Nacional, ProVías Descentralizado, pero ¿qué hay de los puentes que están fuera de estas vías y que se requieren en el Perú por su propia geografía? Hemos tenido que crear un programa de ProPuentes con la meta de construir mil puentes, instalar mil puentes hasta el año 2016. Y además de esto, hemos creado un programa ProVaros, que son esas orollas, esas formas de transporte vecinal en las comunidades donde no hay ni siquiera la posibilidad de construir un puente por lo difícil de su geografía. Entonces, le hago un redondeo, habría más cosas que decir para explicarle los sustentos por qué la economía está bien en el Perú. Y que las cifras de crecimiento económico de enero, febrero, marzo pueden oscilar de acuerdo a la coyuntura que se vaya dando en el mundo y también interiormente, pero los fundamentos económicos para que el Perú hoy día mire su crecimiento económico por encima de los parámetros regionales son sólidos. El tema es que el crecimiento, el mundo está viviendo un periodo de desaceleración. En los últimos meses, el precio de los minerales ha caído en un promedio de 38%. El petróleo también ha caído, está ahora en rangos entre 45 a 53 dólares el barril, de lo que estaba hace 6 meses en más de 100 dólares. Es decir, hay un retraimiento de las economías. Europa está en un crecimiento un poco superior a cero. Hay una mejora en la economía norteamericana. China ha reducido sus niveles de crecimiento económico. El Perú, uno de los principales socios comerciales del Perú es China, así como Estados Unidos. Entonces, aún con todos estos temas, la solidez de la economía peruana genera la confianza de que vamos a mantener el liderazgo del crecimiento económico en América Latina. Mi tratado de Reuters. Buenos días. Unas preguntas sobre Petro Perú. Quería saber cuándo piensa que se podría empezar a vender un porcentaje de las acciones de Petro Perú, como se había previsto en una ley aprobada el año pasado. ¿Y qué porcentaje sería para empezar? ¿Sería un 20% o hasta el 49%? Y también para Petro Perú, es una buena oportunidad el lote 1AB en el norte del país, en Loreto. El ex ministro de Energía y Minas, Jorge, mencionó que eso podría ser una oportunidad para que Petro Perú entre a empezar a producir de nuevo. Y quería saber si eso lo ve también. Y los acuerdos recientemente llegados entre Petro Perú y unos socios privados, Granny Montero y también J. Park, según el presidente de Petro Perú, no han sido firmados por el Ministerio de Energía y Minas todavía. Y quería preguntar por qué y cuándo se haría eso. Y en general, si usted todavía quiere fortalecer a la empresa, ¿cómo lo piensa hacer? Gracias. A ver, Petro Perú es una empresa pública con un tratamiento especial, no está en el FONAFE, y que durante los últimos 20 años, o 30 años, perdón, ha sido mirada un poco de lejos por los gobiernos. Es más, en los procesos de privatización y procesos de extranjerización de activos públicos o empresas públicas, a Petro Perú se le quitaron justamente los dientes, y algunas herramientas como, por ejemplo, los grifos, que antes eran de Petro Perú, se los quitaron y los privatizaron. Hoy día son deprivados, la comercialización, la distribución del gas es deprivados. Por eso es que muchas veces el Estado no tiene las herramientas como para poder hacer que rápidamente se inseren los precios cuando baja internacionalmente el precio del crudo, que también eso se sienta en la ciudadanía. Acá lo que tenemos es que baja el precio del crudo internacional, el mercado internacional, y acá llega muy lento, pero apenas sube el precio internacionalmente, aquí rapidito lo suben también. Porque es negocio privado, negocio privado. Esos justamente son los costos de haber tomado políticas equivocadas con Petro Perú. Muy bien. ¿Cuál ha sido el mensaje claro? Y me extraña que me lo pregunten, porque más claro, digamos, ni el agua, ¿no? Si queremos o no el fortalecimiento de Petro Perú. Yo le respondería con una pregunta. ¿Usted cree que si estamos nosotros invirtiendo, comprometiendo montos por más de 3 mil millones de dólares para la modernización de la refinería etalara a cargo de Petro Perú, ¿qué mensaje es eso? ¿Que lo vamos a debilitar o que lo vamos a fortalecer? Justamente el tema es que estamos nosotros invirtiendo eso porque la refinería sí funciona. El problema es que es obsoleta. Y necesitamos hoy día, por un tema medioambiental, generar un combustible con estándares de calidad internacional. Entonces, vuelvo a preguntarle, ¿cómo debe interpretarlo? Darle ese proyecto de modernización a Petro Perú es una muestra de debilitamiento, de fortalecimiento. Obviamente, ¿qué mejor mensaje de fortalecer a Petro Perú, de creer en Petro Perú y de lanzar a Petro Perú que darle un proyecto que es mucho más grande que todos sus activos? Entonces, eso va por un lado. Y esto es el gran sueño de toda la Macronorte, la famosa modernización de Petro Perú que ha sido ofrecida en diferentes oportunidades por diferentes gobiernos y no se ha hecho. Carmen Jiménez. Perdón, perdón, todavía estoy terminando de contestar. Eso por un lado. Entonces, para esto, justamente para evitar que pudiera Petro Perú no cumplir con esta tarea estratégica de modernizar la refinería de Talara que va a obligar a la refinería de La Pampilla también a invertir más de 600 millones de dólares en modernización es que se dio en el marco de una ley que lo que establece es justamente que Petro Perú en este proceso no comprometa, no se compromete en tomar deudas que puedan después desconcentrarse en lo que es la tarea de la modernización de la refinería de Talara donde Petro Perú, donde el Estado con Petro Perú estamos entrando en un proyecto que excede a los activos de Petro Perú. Entonces, eso que quede meridianamente claro está la ley. Ahora, me preguntan sobre el lote 1 a B en el sentido de si es conveniente o no que lo tome Petro Perú. Primero, que Petro Perú tiene que concentrarse en la refinería de Talara es por eso que en la ley se puso de que Petro Perú no puede generar deudas lo que tenemos hoy día es una situación distinta en el lote 1 a B cuyo contrato está para vencer en el segundo semestre de este año y tenemos que resolver los problemas de pasivos medioambientales que se han venido dejando durante décadas y que es justamente uno de los temas que genera conflicto social. Pero además necesitamos nosotros el desarrollo de oportunidades en la zona de Andoas, en la zona de la Amazonía. Es por esto, por ejemplo, que hoy día estamos en un proceso de instalar aproximadamente 50 plantas potabilizadoras de agua en estas comunidades. De las 50 ya están funcionando aproximadamente 18. Es decir, y en los próximos meses vamos a cubrir el 100% de estas plantas y vamos a adquirir más plantas porque uno de los problemas fundamentales para el desarrollo de nuestras familias es el agua potable, para luchar contra la desnutrición crónica infantil, para tener salud. Además de esto, estamos llevando todos los programas sociales a las comunidades de la Amazonía. Los tambos, los programas sociales como Pensión 65, Juntos, Jaliguarma. Hoy día, por una norma que hemos sacado en este gobierno, Jaliguarma también, cobertura a los estudiantes de secundaria en toda la Amazonía del Perú. Entonces, estamos resolviendo estos problemas. Entonces, es un tema que tiene que evaluar Petro-Perú, Perú-Petro, pero de acuerdo a la ley. No puede irse contra una ley porque sería, pues, obviamente ilegal. ¿Podrían presentar un proyecto de ley para cambiar su parte de asumir pasivos? Lo que nosotros estamos exigiendo, concretamente en el lote 1AB, es que la empresa que tiene hoy día la concesión solucione, haga la remediación de los pasivos medioambientales que ha generado en su gestión y que está dentro de los contratos que se firmó en la época en que asumieron ese lote con el Estado peruano a través de Perú-Petro. Asimismo, Petro-Perú está... Hay algunas empresas que han hablado con Petro-Perú en el tema del lote 3 y 4, me parece que es... Pero más allá de lo que puedan conversar, el tema es que se cumple en el marco de la ley. Y lo que nosotros señalamos es nuestra preocupación, primero, en el sentido de que no podemos hacer que Petro-Perú desatienda o se desconcentre de su compromiso, que es la modernización de la refinería de Talara. Ese es el principal trabajo que tiene que hacer Petro-Perú. En el segundo lugar, Petro-Perú, para poder entrar a otra actividad en el upstream, tiene que revisar, tiene que verse la ley. Y en segundo lugar, respetarse el espíritu de la ley de que no puede asumir costos adicionales Petro-Perú porque ya está en este momento comprometido con el tema de la refinería de Talara. Obviamente, si a mí me van a regalar acciones para entrar o me van a dar acciones, en buena hora, ¿no? Pero si van a querer después que las paguen, ya es otra cosa. Entonces, eso también tiene que estar bien claro qué es lo que están planteando estas empresas para que entre Petro-Perú. Y por otro lado, Petro-Perú se va a mantener como una empresa pública. Nosotros no estamos pensando en privatizar ni extranjerizar Petro-Perú. Lo que sí hemos señalado en una norma, en la ley, permitirle a Petro-Perú entrar al mercado, pero manteniendo siempre la mayoría accionarial. Pero para entrar al mercado necesitamos nosotros fortalecer a Petro-Perú para que entre en las mejores condiciones y tenga una mejor cotización en bolsa. Y como digo, manteniendo y respetando que la mayoría accionarial es del Estado. Ahora sí, Carmen Jiménez, DF. Sí, señor presidente. Una de las próximas citas regionales de presidentes es la cumbre de las Américas en Panamá que se va a producir tras el deshielo de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Quería saber si usted va a asistir a esa cumbre, cuáles son las propuestas que va a llevar Perú y si considera que en esta cumbre el conflicto sobre el que va a girar va a ser la situación en Venezuela. Bueno, primero no me la quiero perder esta cumbre. En la cumbre anterior recuerdo que fue en Cartagena, Indias, en Colombia fue prácticamente unánime el pedido de que Cuba se incorpore a la cumbre de las Américas. Y quiero saludar en ese sentido el trabajo que ha venido haciendo tanto el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica como el gobierno de Cuba así como el trabajo del Papa para poder por primera vez tal vez ver una luz al final de este túnel que va durando más de 50 años y que ya no tiene a nuestro juicio no tiene sentido. Es un tema que se han dejado llevar las cosas a tal punto que suena atávico mantener un bloqueo de esta naturaleza y mantener o pretender mantener el aislamiento de Cuba. Cuba pertenece a toda la región de América y la posición del Perú siempre ha sido de que debe incorporarse cuanto antes. Así que creo que ese es un tema importante creo que hay nuevos vientos de integración de América y eso es bueno nosotros lo saludamos. Sí, yo creo que uno de los temas que se van a abordar en la Cumbre de las Américas va a ser el caso de la situación de Venezuela como también otros temas más en lo que es cómo viene la situación la coyuntura económica en el mundo y cuánto de esto puede pegar a América Latina. El problema que tenemos en América Latina más allá de los furibundos o los discursos incendiarios es básicamente que somos una región muy desigual. En las últimas décadas donde actores importantes como China e India han intervenido en el mercado de los recursos naturales de los commodities y han a presión de crecimientos que tenían por encima del 10% han generado una demanda y muy importante de recursos naturales eso ha permitido avanzar en lo que es unos más que otros en lo que es el desarrollo del país la lucha contra la pobreza entre otras cosas pero pretender que vamos a seguir manteniendo el crecimiento económico a ritmos de hace una década primero que es ilusorio porque no depende de nosotros claro hay muchos que dicen esto ha sido gracias a mí pueden decirlo pero en gran medida es las coyunturas que marcan la economía mundial entonces lo que nosotros planteamos es la necesidad de la diversificación productiva para América Latina esa es la clave es depender menos de la exportación y venta de recursos naturales y depender más de las manufacturas la industria nacional los servicios y para esto necesitamos fortalecer las políticas de educación que es la clave para romper la pobreza entonces yo creo que el tema fundamental que vamos a tener que debatir en la cumbre de las Américas es cómo combatir la desigualdad si no combatimos la desigualdad cualquier medida de lucha contra la pobreza tendrá pues efectos no tan ambiciosos como esperamos ok Frank Bayak de Associated Press señor presidente durante su mandato el narcotráfico ha prosperado bastante en el RAE acabaron con mucho en Alto Guayaga pero el hecho es que no hemos visto la interdicción prometida dos preguntas que tengo primero que está pasando con esta zona de exclusión el congreso tiene el proyecto que están haciendo ustedes ahorita y la segunda pregunta que están haciendo ustedes ahora con esta zona de exclusión en el RAE aérea porque no hemos visto interdicciones bueno un helicóptero ayer alguna cosa con un avión quemado pero hemos visto en Venezuela muchos aviones quemados sin explicación la pregunta es que van a hacer que están haciendo con la zona de exclusión cuando vamos a ver radares actuando y que esfuerzos están haciendo porque bueno su mandato termina en un año bastante rápido un año bastante un ladrón bueno seguro seguro bueno y la segunda pregunta es sobre la erradicación ustedes no hicieron la erradicación forzosa en el RAE y el mismo ministro Benítez ahora dice al comercio que no han erradicado ni una hectárea en el RAE voluntariamente ¿cuál es el plan ahí? ¿van a hacer la erradicación forzosa ahorita? ok muchas gracias por la pregunta voy a empezar para responder su pregunta para darle un comparativo de cifras para que vea cómo ha sido los el trabajo que se ha venido en la lucha contra las drogas en lo que van de los diferentes gobiernos ¿no? en el tema de de droga decomisada en el gobierno anterior en el tras anterior ¿no? digamos en el gobierno del 2001 al 2006 se erradicaron se decomisaron entre lo que es cocaína pasta básica de cocaína clorhidrato 91 toneladas 5 años en el periodo del 2006 al 2011 127 toneladas en lo que va de hasta de 3 años y medio de gobierno vamos decomisando 111 toneladas y todavía nos falta más de un año de gobierno así que esa cifra la vamos a superar holgadamente en lo que es la la incautación de insumos químicos fiscalizados en el en el periodo de gobierno de 2001 al 2006 se incautaron 4 mil toneladas en el periodo de gobierno de 2006 al 2011 4 mil 441 toneladas en 3 años y medio de lo que va este gobierno hemos hemos decomisado 7 mil 453 toneladas casi el doble de lo que se hizo en 5 años del periodo anterior y el tras anterior en lo que es incautaciones de inmuebles vehículos etcétera en el gobierno del periodo en el periodo 2001 2006 hubieron 949 incautaciones en el periodo 2006 2011 2001 incautaciones en lo que va de 3 años y medio de gobierno hemos hecho 2 mil 466 incautaciones en lo que es erradicación en lo que es erradicación en el gobierno en el periodo del 2001 2006 se incautaron o se erradicaron perdón o se erradujeron 40 mil 796 hectáreas en el periodo del 2006 al 2011 51 mil 623 hectáreas en 3 años y medio de este gobierno estamos en 74 mil 253 hectáreas solo para darle una cifra el año pasado hemos reducido más de 32 mil hectáreas en cuanto a incautación en moneda nacional del periodo del 2001 al 2006 6.7 millones de soles del periodo 2006 2011 8.9 millones de soles en 3 años de medio de gobierno ya hemos hecho más de 35 millones de soles en lo que es aeródromos en el periodo del 2001 al 2006 9 se destruyeron 9 pistas 9 aeródromos en el periodo del 2006 al 2011 al parecer no superaron ni siquiera los 3 aeródromos en este periodo en lo que va de 3 años y medio vamos destruyendo 379 pistas clandestinas destinadas al narcotráfico entonces no sé de qué cifras me está hablando usted cuando me dice que no hemos erradicado que no no hay mayores logros yo creo que estos son logros totalmente objetivos para demostrar que nunca se ha hecho una tarea de lucha contra el narcotráfico como la estamos haciendo ahora en segundo lugar efectivamente hemos declarado una área de restricción aérea que es en las zonas del Braem para tomar medidas en la lucha contra el narcotráfico qué medidas estamos estudiando las medidas tenemos ahí son medidas de carácter soberanos pero obviamente nosotros trabajamos una política supranacional en el tema del narcotráfico porque el tema del narcotráfico no es un problema solamente el Perú mientras que en otros países haya una demanda por las drogas y sea una buena demanda entonces siempre habrá la tentación de seguir produciendo drogas pero quiero decirle que cuando llegamos a gobierno el proceso de erradicación o reducción de cultivos de hoja de coca con lo que es la resiembra al final termina en cifras negativas para el Perú hoy día no es así hoy día estamos reduciendo tremendamente los cultivos de hoja de coca que van al narcotráfico de manera importante ahora el balance es positivo para el Perú y son miles de millones de dólares que le estamos quitando al narcotráfico esto lo tenemos sustentado con cifras solamente 23 mil hectáreas que hicimos en el año 2013 implicaron aproximadamente cuatro mil millones de dólares al narcotráfico en fin además de esto estamos trabajando de manera articulada lo que es la inteligencia policial que es particularmente la dirandro con otros con otras inteligencias para adelantarnos al narcotráfico hemos creado en el tema insumos químicos las rutas fiscalizables es decir si una empresa va a comprar insumos químicos fiscalizables tiene que tener una ruta para ir a las zonas del braen o las zonas donde es sensible este producto y esas rutas están siendo controladas por la policía pero sobre todo por la SUNAT antes la SUNAT no intervenía en la incautación de insumos químicos y estamos trabajando un protocolo de acción con el ministerio público que nos permita como lo dice la norma de poder actuar como hemos actuado con las maquinarias de minería es decir volar los vehículos que estén transportando insumos químicos de manera ilegal además de esto quiero darle la buena noticia que ya estamos instalando gracias a la cooperación con otros países estamos instalando un radar en las zonas de Madre de Dios y vamos a seguir instalando radares estamos apoyando con helicópteros los que hemos comprado recientemente para lo que es la lucha contra el narcotráfico y por cierto si tenemos planes para trabajar en el braen también con lo que es la reducción de cultivo de hoja de coca el cómo lo vamos a hacer es parte de la estrategia lo importante es tomar en cuenta que nosotros no tenemos que trabajar apoyando a las organizaciones de campesinos y entendiendo que el que el campesino cocalero no es el primer eslabón de la cadena del narcotráfico sino más bien la primera víctima del narcotráfico si creo que ya casi buenas tardes señor presidente si podría tocar nuevamente el tema de minería sigue siendo la principal fuente de ingresos por exportaciones cuando termina su gobierno el próximo año un año cinco meses como usted muy bien ha señalado creo que habríamos visto el mayor auge de desarrollo nuevas minas expansiones en la historia de Perú pero lo que se capta la sensación en la industria es que muchos de esos proyectos ustedes en su gobierno ya los recibieron comenzados con los permisos dados autorizados encaminados la impresión ahora es que ustedes van a dejar muy poco para el siguiente gobierno en cuanto al demora en permisos autorizaciones yo pregunto ¿qué cosa se puede hacer su gobierno en el tiempo que le queda para tratar de impulsar para que vea que habrá fechas de arranque en las nuevas operaciones para seguir dando un impulso en crecimiento económico? Gracias Muchas gracias A ver el Perú ha sido calificado como el segundo país en dar más oportunidades para las inversiones esto no lo decimos nosotros son ya instituciones de creibilidad internacional por lo tanto quiero reiterar que el Perú está haciendo lo necesario para generar un marco jurídico una estabilidad económica y principios que respetamos como gobierno como por ejemplo yo he dicho nosotros cumplimos lo que firmamos entonces esto por un lado y por otro lado tenemos nosotros las las potencialidades de un país como el Perú que es polimetálico ¿no? hay otros países de la región que también son mineros pero en muchos casos son de un solo producto un solo mineral el Perú tiene las ventajas comparativas y competitivas de que estamos dentro de los cuatro primeros productores por ejemplo de cobre de oro de plata a nivel mundial además de esto ya hay proyectos que se han ido avanzando por ejemplo como el proyecto que ya veco pero ya inclusive salió la licencia social pero hay externalidades y coyunturas que no no las podemos no podemos tomar decisión porque ya es el sector la contraparte que es el sector privado la empresa en este caso la empresa que tiene la concesión ha tenido algunos problemas justamente por esta coyuntura de desaceleración y de baja de precio de los minerales que le hace pues ser más cauta y conservadora pero el proyecto ya está eso podría entrar en ejecución si la empresa lo decidiera este año han habido otras situaciones como el caso de Chinalco Toromocho donde han tenido problemas con algunas contaminaciones a la extracción del mineral Antamina también tuvo algunos problemas y así cada una de estas empresas también tienen los problemas no es que solo los problemas los pone el Estado nosotros estamos trabajando creando los sistemas de ventanilla única tratando de agilizar todos los mecanismos hay que recordar acá que nosotros venimos de un periodo en el cual en los 90 por ejemplo no había mayores controles y bueno ustedes vieron lo que se produjo después de eso entramos nuevamente a la democracia y se crea nos vamos para el otro lado es como el péndulo nos fuimos para un lado donde no había SNIP en los 90 no había ni siquiera gobiernos regionales había los consejos transitorios de administración regional entonces después había una mucha discrecionalidad y ahora nos hemos ido al otro lado donde hay un conjunto de permisos un conjunto de muchas veces opiniones que ya no se requieren por ejemplo una de acuerdo a normas una reguladora tiene que opinar y dicen la opinión no es vinculante pero desde el momento que opina la reguladora y opinen contra el burócrata del ministerio se va a tener que cuidar entonces hay ese tipo de cosas que tenemos y hemos tratado de resolverlas poco a poco lo importante es que la inversión privada está creciendo aún con toda esta situación está creciendo el año pasado ha crecido me parece entre 4 o 6% entonces y nosotros mantenemos como como Estado una política de expansión de la inversión pública tratando también de destrabar lo que hemos encontrado entrapado entonces nosotros estamos haciendo una serie de medidas que generan que fortalecen la confianza para las inversiones en el Perú yo creo que también este tema hay que tomar en cuenta la coyuntura que se vive en el mundo y que hace que muchas empresas mineras las senior estén con políticas más conservadoras que antes pero aún así la cartera de inversiones mineras en el Perú está estimada en 64 mil millones de dólares obviamente parte de esto lo veremos nosotros y la otra parte se lo estamos dejando al siguiente gobierno Carlos Noriega de Página 12 Buenos días señor presidente yo quería preguntarle sobre el tema de su ex ministro Urresti en las elecciones de 2016 hay una acusación ya fiscal contra contra el ex ministro por el tema del asesinato de un periodista y yo quería preguntarle en el cual ahí ya digamos el fiscal tiene 25 años hay testimonios de varios militares que señalan a Urresti usted cuando lo nombró ministro del interior señaló que Urresti le había dicho que él no tenía responsabilidad en el tema quiero preguntarle a la luz de esta acusación fiscal ya concretizada si usted sigue confiando digamos un 100% en la palabra de Urresti y en el sentido de que él no tiene ninguna responsabilidad en este hecho en todo caso cómo ve el tema de esta acusación fiscal y el fondo de este caso de violaciones a los derechos humanos y sobre eso quería preguntarle cómo puede esta acusación golpear o debilitar su posible candidatura una posible candidatura presidencial de Urresti cuando él se inscribió en el partido nacionalista hace unos días usted señaló que era un militante más o un soldado más quien se inscribía pero evidentemente su inscripción no se hizo como se inscribe cualquier candidato estuvo digamos rodeada de toda una escenografía y una manifestación política propia de casi un lanzamiento electoral yo quería preguntarle si bien no se definen las candidaturas pero este hecho cómo golpea o debilita una posible candidatura del señor Urresti a las elecciones y si usted cree que una persona digamos si este proceso continúa una persona con una acusación fiscal y un proceso judicial abierto por violaciones a los derechos humanos podría ser un candidato presidencial del partido nacionalista en realidad me ha hecho varias preguntas que si le pregunto cuál es la pregunta me ha hecho todo un discurso dígame cuál es la pregunta le pregunto cómo ve usted el tema de la acusación fiscal contra el señor Urresti si usted sigue confiando en un 100% y que él no tiene ninguna responsabilidad en el tema y cómo queda la eventualidad si esto debilita o no la eventualidad de su posible candidatura presidencial y si una persona procesada por violaciones a los derechos humanos con una acusación fiscal concreta en este tema podría ser candidato al partido nacionalista muy bien en principio acá lo relevante es que él tiene un proceso y tiene que resolver su proceso eso es lo primero y lo hacemos como es es colaborando con la justicia eso es lo que tiene que hacer y como lo ha venido haciendo en segundo lugar sí tengo que reconocer que me llama la atención que que al día siguiente en el cual él se inscribe en el partido nacionalista le cae esa acusación fiscal que hasta el momento tengo entendido que no lo han notificado sin embargo ya son varios días en los cuales se va tomando esta noticia ¿no? en tercer lugar evidentemente ha sido una una se le ha dado una deferencia en el momento de su inscripción porque él es un ex ministro de estado por lo tanto no es un ciudadano de a pie en cuarto lugar nosotros creemos que es importante que estas cosas se resuelvan rápido él tiene goza como todos nosotros de la presunción de inocencia y creo que dentro de la justicia peruana la característica es que el que acusa tiene que probar la culpabilidad del otro del acusado y no que el acusado tiene que demostrar su inocencia que es lo que me ha llamado la atención de lo que ha venido circulando este fin de semana reitero todos tenemos la presunción de inocencia y creo que la responsabilidad de la justicia es demostrar a través de la verdad demostrar quienes son los culpables y absorber a los inocentes lo que nosotros creemos que esto debe hacerse con la mayor celeridad Michael Reed de Economist buenos días presidente muchas gracias gracias por esta oportunidad a usted le quedan 16 meses de su periodo presidencial y me interesa saber como que es su prioridad para ese periodo o sea realistemente tiene tiempo para tal vez sacar alguna iniciativa nueva pero no muchas ya carece de una mayoría estable en el congreso estos 16 meses van a ser de implementación o usted tiene en mente alguna iniciativa importante nueva bueno cuando la prioridad es la misma fíjese hemos cambiado nuestra prioridad cuando entramos a gobierno cuando me juramente tenía 5 años menos un día de periodo de gobierno y ahora tengo 16 meses y la prioridad sigue siendo la misma la inclusión social y es el tema que les conversé al principio que es el problema de latinoamérica el problema de latinoamérica en realidad el fundamental es la desigualdad lo que se visibiliza es la pobreza pero es la desigualdad y la inclusión social busca justamente reducir las brechas de desigualdad entonces para esto que hemos hecho nosotros hemos construido entre otras cosas un ministerio y hemos creado un ministerio de desarrollo e inclusión social que nos permite consolidar y construir una política social más que en programas sociales una política social que nos permite vislumbrar una estrategia que es incluir para crecer y no lo tradicional que es crecer para incluir por eso es que me preguntan el crecimiento económico ¿cuánto es? preocúpese en la inclusión porque eso es lo que va a darnos mayor crecimiento entonces eso es justamente lo que hemos hecho nosotros hemos al margen de de dogmas ideológicos que nos querían llevar para un lado para otro lado nosotros nos hemos zambullido con los de abajo eso es por eso yo estoy prácticamente viajando casi a diario con los de abajo ¿no? resolviendo los problemas los de abajo ¿no? y por esto hemos creado en esta estrategia de incluir para crecer hemos creado todo un encadenamiento de los programas articulados y no como estaban antes y con una visión de la persona y la familia el hombre la mujer y los hijos de tal manera que nosotros hemos primero hemos creado programas para las madres gestantes tenemos el programa bienvenido que le damos un pack de artículos de primera necesidad para las madres que dan a luz hemos asegurado en el seguro integral de salud a los niños de la primera infancia de cero a tres años iniciamos el año escolar y usted lo va a ver este lunes que viene que se inician las clases en los colegios públicos vamos a dar un mensaje al país señalando algunas medidas que estamos tomando para empezar en este gobierno se ha implantado la costumbre el principio de que el año escolar se inicia con un chequeo médico de ver la salud de nuestros hijos para que cada estudiante de colegio público tenga una historia clínica usted sabe cuántos problemas nos causa el tema de no atender la vista de los hijos para la comprensión de lecturas para poder asimilar los conocimientos y con un lentes lo resuelve estamos diciendo hemos hecho más de 20 mil lentes anteojos para estudiantes que hemos probado que no tienen que tienen deficiencia en la vista además de esto hemos creado el programa Jalihuarma el Jalihuarma que justamente es un programa que cobertura la alimentación en las escuelas a nivel primario en todas las escuelas públicas no es como el PRONA el PRONA daba 90 días alimentación y usted sabe en qué terminó el PRONA por eso tuvimos que cerrar y abrir el Jalihuarma que da hoy día a más de 3.2 millones de beneficiarios a nivel nacional es el programa Jalihuarma que es para primaria en toda la zona Amazonía cobertura también a secundaria hemos creado el sistema nacional de becas beca 18 es uno de los productos hoy día tenemos más de 32 mil beneficiarios y cerramos este año superando la cifra de 50 mil a nivel nacional y en el extranjero además de esto hemos potenciado juntos cuando recibimos juntos habían 350 mil beneficiarios aproximadamente hoy día hay más de 800 mil y hemos creado hemos fortalecido los proyectos de FONCODES en las zonas del BRAEN Alto Guayaga y Pueblo Puesto de Frontera hemos creado el Fondo de Inclusión Social Energético el Fondo de Inclusión Nacional Económica el FONIE que es tiene una tiene ahí más de mil millones de soles para desarrollar proyectos en BRAEN Alto Guayaga y zonas de frontera además de esto hemos creado el programa de pensión 65 para los adultos mayores de 65 años además de esto hemos creado el Fondo Social de Inclusión Energética el FICE que es un subsidio cruzado de 16 soles por cada por cada recibo de balón de gas y estamos entregando Cocina Perú la Cocina Perú es una cocina gas justamente para luchar contra la quema la tala de árboles la utilización del carbón hemos potenciado programas como Trabaja Perú que está ahora en todo el territorio nacional en la zona de la Amazonía hemos construido las embarcaciones que llevan que son una plataforma de servicios itinerantes que van por el Napo por el Putumayo van ahí por el Yabarí también vamos a tener en el lago Titicaca también donde hay un hospital a bordo donde está el Banco de la Nación la RENIEC donde están todos los servicios que podemos darles y así podría el SAMU es de servicio de atención médica de urgencia que hoy día usted lo ve en Lima eso es una es un modelo francés brasileño que lo hemos aplicado en el Perú y con éxito y así seguimos trabajando ahora se viene por ejemplo hemos visto un problema que encontramos en los niños particularmente en las zonas altoandinas y la Amazonía la dentadura el cuidado de la dentadura y el gran problema es que pierden los dientes muy temprano y es un problema para la alimentación para la nutrición entonces estamos diseñando un programa de prevención dental a nivel nacional para todas las escuelas públicas entonces vamos a seguir creando programas de esta naturaleza entonces cuando usted me pregunta ¿cuál es mi prioridad? por Dios usted me está viendo a trabajar tres años y medio y todavía no sabe cuál es mi prioridad mi prioridad es la inclusión social esa es mi prioridad y dentro de esto nosotros también hemos abordado reformas que no se hicieron antes la reforma educativa la reforma de salud la reforma del servicio civil la reforma tributaria la reforma de seguridad y defensa entre otras reformas que hemos venido haciendo y esto nos ha permitido ya ver frutos en educación hemos mejorado la comprensión lectora y el razonamiento matemático estaba en 13% el razonamiento matemático ahora está sobre 30% yo digo es suficiente no no es suficiente no es suficiente pero es una muestra de que estamos avanzando cuando yo le preguntaría cuando en el Perú se ha invertido más de 3% el Producto Bruto Interno en educación nunca por lo menos en el Perú republicano nunca hoy día estamos en 3.5% del Producto Bruto Interno estamos interviniendo en escuelas a razón de 4 escuelas por día sea para construcción de nuevas escuelas o para modernización de escuelas por montos superiores a los 300.000 soles hemos creado hemos unificado la carrera del maestro le hemos aumentado su sueldo y por meritocracia porque si queremos mejor educación que estudien mejor nuestros alumnos necesitamos mejores maestros a fortalecer cada año aproximadamente 500 a 700 maestros salen al extranjero a capacitarse Estados Unidos Inglaterra España entre otros países hay esto es una de lo que tenemos que trabajar todavía es el tema del fortalecimiento de las reformas porque la reforma hay que sostenerla y eso es lo que nosotros tenemos que trabajar en el tema de la salud también estamos trabajando en la intervención de infraestructura hospitalaria estamos trabajando en lo que es temas puntuales como por ejemplo lo que le he dicho de la prevención dental le voy a decir otro programa que tenemos que es más salud que pasa que en el interior del país no tenemos médicos especialistas porque los médicos especialistas quieren quedarse en Lima o en las principales ciudades de la costa pero no quieren ir al interior del país por temas económicos o de preparación permanente entonces lo que hacemos son caravanas de especialistas que estamos enviando periódicamente a las regiones para que se queden allá 10 días y ayuden a descongestionar toda esa demanda de especialistas desde anestesiólogos traumatólogos cardiólogos etcétera que es lo que se requiere estamos llevándolos allá y así vamos a seguir trabajando nosotros en el tema de la salud hemos tenido que crear un viceministerio en el ministerio de salud un ministerio que no tenía un viceministro solo tenía un viceministro hemos creado una unidad que permita modernizar la gestión de infraestructura estamos creando más hospitales a nivel nacional en el tema por ejemplo de educación hemos tenido que reestructurar el OINFES que era la subunidad del ministerio de educación que veía infraestructura educativa ahora es el PRONEI una unidad ejecutiva menos para gestionar no necesito muchos filófobos lo que necesito son gestores constructores gerentes y eso es lo que estamos metiendo entonces hoy día tenemos como nunca una inversión o una ejecución presupuestal en educación y en salud como no se ha tenido antes porque también sería un problema invertir meter más fondos en estos sectores y que no los puedan no los puedan invertir entonces es un trabajo de integral de ver la política de salud ver la política de educación y eso es lo que estamos haciendo y además nosotros saludamos de que en esta legislatura podamos abordar lo que es la reforma electoral que se discuta el tema de la eliminación del voto preferencial es la democracia se debe sostener en personas o en partidos o en instituciones que se se dé la segunda votación de lo que es la no reelección de autoridades de presidentes regionales que se vea el tema de la renunciabilidad de los congresistas si van a poder renunciar o no por lo pronto hay un antecedente de un congresista que renunció en el periodo anterior que se vean otros aspectos más en lo que es la reforma electoral que tienen que verse que tienen que hacerse yo le voy a dar un dato por ejemplo la amazonía peruana es el 65% del territorio nacional la costa peruana es aproximadamente el 9 11% del territorio nacional no más pero en la costa vive el 69% de la población y en la amazonía vive el 29% ¿cuántos parlamentarios tiene toda la amazonía donde vive el 29% de la población y es territorialmente el 65% del territorio nacional? menos de la mitad de todos los parlamentarios limeños menos de la mitad tiene aproximadamente 16 ¿no? entonces está bien la distribución de la representación nacional en base solamente a la demografía o la geografía nacional también tiene que tomarse en cuenta para la representación del país porque después tenemos los problemas de que efectivamente una región tan grande como el Loreto tenemos problemas de pasivos medioambientales ¿cuántos congresistas tiene el Loreto? parece que cuatro y tenemos los problemas madre de Dios de minería ilegal tala ilegal de madera ¿cuántos representantes tiene madre de Dios en el parlamento? me parece que es uno o dos máximo uno creo que es ¿no? entonces eso también debe ser abordado en una reforma electoral ¿no? tomar en cuenta y así le puedo dar más datos ¿no? que es también las reformas que todavía faltan implementarse Gracias María Luisa Martínez de Univisión ¿cómo está señor presidente? ya que usted toca el tema electoral y aunque es muy temprano decirlo sobran sí sobran los dedos de la mano para mencionar algunos presidentes en la región que se sintieron muy cómodos siendo presidentes y que han intentado volver a la presidencia algunos sucesivamente no es su caso pero quería preguntarle si usted se ha sentido cómodo en esta función si en algún momento de su carrera política podría volver a atentar la presidencia Muchas gracias yo me para mí ha sido un reto porque yo no he sido político tradicional mi carrera no era la política yo entré en la carrera militar y mi aspiración profesional era ser comandante general del ejército esa era mi aspiración la situación es que ante una coyuntura determinada en los 90 cuando Fujimori quiere o pretende atornillarse en el gobierno habiendo arrasado con las instituciones democráticas del país habiendo corrompido a los medios de comunicación los canales de televisión la prensa chicha y dueños de canales como Schutz y otros más o los Crucillat sentados ahí en la salita del CIN recibiendo sus costales de dinero y cuando a través de operadores compraban congresistas y fortalecían el transfugismo porque digamos el cenit del transfugismo parlamentario se da en la época de Fujimori a través de la compra la coima entonces y cuando pretenden que la fuerza armada aparte de haberle robado su presupuesto para invertirlo en el servicio de inteligencia de Montesinos y Fujimori y pretenden que la fuerza armada se convierta en un partido político y apoye campañas electorales es que yo haga un levantamiento un levantamiento militar y bueno cambia mi vida y ya ustedes ya conocen la historia al final tengo yo yo empecé mi carrera política en el año 2005 ¿no? 2005 no tengo todavía muchos años en política así que para mí ha sido todo un reto y una oportunidad que me ha dado el país de dirigir los destinos de la nación y lo he querido hacer con la mayor justicia y equidad y con la generosidad al pueblo y lo que he hecho es felizmente que como soldado ya he recorrido el país entonces he vivido en lo que son asentamientos humanos he vivido en la cordillera del Cóndor en época del conflicto he estado en todas las zonas de emergencia he vivido en sitios como Chayapalca por ejemplo en el PB4 antiguo en el PBLLAVE en la Amazonía entonces conozco he conocido el país y eso me ha ayudado a construir una ideología nacionalista en el sentido de unidad de consolidar la nación una nación tan desigual y que encierra muchos problemas atávicos que vienen inclusive de la época de la colonia y por eso es que para mí ha sido un reto entrar en la política y lo que hemos querido trabajar con Nadine es la inclusión social la inclusión social es un tema fundamental obviamente cuando construimos un partido porque una cosa es competir ir a la competencia con casa propia y otra cosa es ir sin casa y en el camino ir construyendo tu casa política entonces cuando al construir un partido un partido bastante joven y que estamos muchas veces sufriendo esos problemas de haber asumido una responsabilidad con mucha solvencia que lo estamos haciendo pero nos trae problemas porque es un partido joven pero la tarea es seguir en política o sea el partido nacionalista va a seguir en la brega va a seguir dentro de lo que son los usos y costumbres democráticas del país participando en la vida política eso seguimos pero no ha contestado mi pregunta es que cuál es tu pregunta perdón si usted volvería a ser candidato a la presidencia en algún momento de su carrera política más adelante yo te pediría que por favor me dejes terminar mi carrera mi gestión de gobierno ya veremos allí pues no pero algo que te digo es nunca he trabajado para un privado o sea mi jefe mi patrón nunca ha sido un privado siempre he trabajado para el Estado no 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 he trabajado en una empresa privada nada de esas cosas siempre he trabajado para el Estado como militar para el Estado y ahora como presidente en el Estado para el pueblo así que este vamos a seguir en esta lucha soy relativamente joven así que me verás todavía más tiempo nos veremos gracias Jaime Herrera de Telesur si presidente buenos días bien con respecto al tema de Venezuela quisiera hacerle o pedirle opiniones primero referente a esta convocatoria que ha hecho el presidente Maduro el sábado para que los cancilleres se reúnan en Caracas para que les muestre las pruebas de las actitudes injerencistas de Estados Unidos y también una opinión al respecto de este anuncio que hizo recientemente el presidente Maduro sobre un intento golpista que se había desarticulado y finalmente sobre estas decisiones diplomáticas de reducir el número de diplomáticos estadounidenses en Caracas una lista de estadounidenses que ya no van a poder ingresar encabezadas por el expresidente George Bush y también bueno estas medidas sobre todo que ahora los estadounidenses van a tener van a requerir visado para poder ingresar a Caracas y que las reuniones de la embajada de Estados Unidos en ese país van a tener que tener autorización de la cancillería de este país gracias bueno primero quiero señalar que nosotros respetamos la soberanía de cada país y distinguimos y somos respetuosos de lo que en términos diplomáticos se llama asuntos internos de cada país pero somos conscientes de que Venezuela es un país muy importante en la región y por lo tanto cualquier problema que hubiera en Venezuela va a afectar a toda la región de América Latina en ese contexto nosotros somos sabemos que hay un problema no de ahora sino ya hace varios años entre Venezuela y Estados Unidos entonces toda esa parte de los detalles de embajadores cónsules embajadas son parte de una relación deteriorada o que se deteriora que se debilita ese es un problema entre Estados Unidos y Venezuela lo que si debo señalar es que nosotros como Perú hemos ofrecido públicamente y también personalmente hemos expresado nuestros servicios para ayudar a restablecer el diálogo que debe reinar en Venezuela individualmente como país o dentro del concierto de grupos de países que quieran sumarse a esta tarea cuando el Perú ejerció por ejemplo la presidencia pro témpore de UNASUR hicimos una reunión acá en Lima era la coyuntura que se cuestionaba la elección del presidente Maduro al final bueno fue reconocido por los organismos internacionales la elección y a raíz de esta reunión se convocó se organizó un conjunto de cancilleres para que pudieran visitar Venezuela y trabajar con la oposición y con el gobierno para ayudar a que se resuelva esta confrontación política que trae implicancias en lo económico en lo social además de esto nosotros lamentamos que hayan autoridades detenidas no puedo expresar un juicio de valor porque no conozco el motivo de la acusación ni conozco los detalles de estas acusaciones pero obviamente todo eso enravece más el clima y nosotros reiteramos a Venezuela la disposición del Perú a apoyar en lo que es a través del diálogo y la paz social restablecer o solucionar esta confrontación que justamente crea una situación de perturbación pero tomando en cuenta que respetamos nosotros las decisiones de cada país en esta posición del Perú hemos venido trabajando coordinadamente también con otros países como Colombia como Brasil para poder ayudar al pueblo hermano de Venezuela a encontrar su camino en paz y en desarrollo y con el diálogo ok muchas gracias la última consulta a cargo de María Elena Belagunde de CNN Presidente buenas tardes mi pregunta es sobre la denuncia de espionaje a Chile quería saber cuál es su reacción respecto a la primera reacción de la presidenta Bachelet la reunión de ayer en Montevideo nos mostraba un poco fríos usted cree que las relaciones entre ustedes están tensas cuál sería una respuesta aceptable por el gobierno peruano que estamos poniendo en riesgo respecto a ambos países y pasando a otro tema ya que mi pregunta es la última si es posible algún comentario suyo sobre la investigación de la fiscalía en torno a su esposa la señora Nadine y a miembros de su familia muchas gracias primero sobre el tema de mi esposa obviamente yo creo que aquí en el Perú como cualquier país democrático donde respetamos la independencia de los poderes del estado donde alentamos esa independencia el gobierno respeta a todas las instituciones empezando por respetarse uno a sí mismo y creo que en ese sentido que cada institución también tiene que hacerse respetar por sus propios miembros entonces cuando se abre una se reabre una investigación que estaba archivada en segunda instancia que es lo que jurídicamente se llama causa decidida que es la equivalente a a un tema ya cosa juzgada que es en el poder judicial ¿no? en el poder judicial es cosa juzgada y en el ministerio público la fiscalía es causa decidida entonces cuando se reabre y ustedes escuchan a un fiscal que ni siquiera tiene el caso pero que se pasea en los medios diciendo que tiene nuevas pruebas porque es la lo que él señala para abrir la la investigación para reabrirla y al final no muestra ninguna prueba nueva entonces no le estamos faltando ese señor no le está faltando el respeto a su institución cuando vemos por ejemplo y y vemos ¿no? que todo eso se origina con una denuncia de una persona X que se caracteriza lo conocen en el ministerio público poder judicial que está denunciando a todo el mundo inclusive me ha denunciado a mí ¿no? y que es la denuncia el titular de un periódico y con eso abren reabren el proceso entonces ¿de qué estamos hablando? y y como ahora no tiene una una no hay ninguna prueba nueva que amerite haber hecho esa esa arbitrariedad entonces buscan cómo conectar con otras cosas y quieren mezclar la compra de una casa de mi suegra insinuando que lo hubiera hecho con mi plata y la plata de mi esposa y quieren y además quieren vincularlo a a mi esposa que tendría alguna relación con una empresa española y ¿de dónde sacan esa eso? lo sacan de otra denuncia de una persona que adjunta un titular de un periódico y que ahora esa persona una señora niega haber hecho esa denuncia y en segunda situación la fiscalía ni siquiera se ha presentado y con todo eso quieren armar toda una una denuncia a mi me llama la atención y creo que los miembros de una institución deben ser cuidadosos de no faltarle el respeto a su institución y creo que también cuando tenemos a a estos grupos de la concentración de medios el grupo comercio que le da un dominical a un primo hermano político del Movadef como si fuera una persona una personalidad o cuando a través de toda su red de medios de comunicación presionan todos los días a través de una campaña no le están faltando el respeto al Ministerio Público yo creo que tenemos que reflexionar en qué tipo de democracia en qué tipo de democracia queremos vivir entonces yo como esposo claro que me siento mortificado que se pueda abusar de las personas y que hoy día presentemos una hagamos una un precedente jurídico funesto porque si eso le hacen a a la primera dama de la nación que no es funcionaria pública que cuando que en la época de la campaña ni siquiera era presidente del partido el presidente era yo el presidente del partido era yo yo era el jefe de campaña y presidente del partido nacionalista si todo esto le hacen a la primera dama de la nación que no le harán entonces a cualquier mujer a cualquier hombre de a pie entonces obviamente esta situación a mí me parece pues sumamente extraña jurídicamente no tiene pies ni cabeza entonces creo que las instituciones tienen que hacerse respetar empezando por sus por sus miembros y digamos que en ese sentido yo muestro mi 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 repudio a prácticas que vayan contra el orden jurídico contra las instituciones y que creen precedentes graves nocivos en lo que es la buena administración de justicia que siempre y la buena investigación que siempre ha caracterizado al ministerio público entonces mi mi apuesta es por fortalecer todas las instituciones del estado porque creo en la democracia pero también creo que necesitamos fortalecer la estabilidad jurídica y que nadie se sienta desamparado vulnerable ante cualquier funcionario que quiera no respetar lo que es el principio de causa juzgada y el principio de causa juzgada y el principio de causa decidida muy bien ese era un tema ¿no? le contesté ese tema ok ¿y cuál es el otro tema que me preguntaba? ah bueno miren nosotros hemos venido trabajando como ustedes lo han visto una política exterior muy ambiciosa en el buen sentido hemos trabajado como nunca el Perú ha logrado establecer relaciones estratégicas con muchos países del mundo países importantes para lo que es los intereses nacionales en el caso de Chile hemos avanzado también en el fortalecimiento de las relaciones ustedes han visto que en estos años había una política de integración fortalecimiento por primera vez las inversiones chilenas y peruanas son recíprocas hoy día tenemos más de 7 mil o 6 a 7 mil millones de dólares de inversiones peruanas en Chile participamos juntos en lo que es la espacios de integración como la Alianza del Pacífico Unasur Celac APEC TPP o Acuerdo Transpacífico y otras más que tenemos trabajando juntos acá han venido la Cámara de Comercio chilena han venido empresarios chilenos los hemos recibido como también han ido allá a Chile empresarios peruanos y se les ha recibido también estamos trabajando recíprocamente hemos logrado llevar en paz la etapa de la Haya hemos ejecutado aún en contra de prácticamente la totalidad de la clase política peruana hemos logrado ejecutar inmediatamente el fallo de la Haya inmediatamente no hemos esperado una semana diez días un año años que caiga de maduro la ejecución del fallo no señores esto es un tema también que involucra dignidad y firmeza de un gobierno en hacer cumplir lo que manda en ese sentido reitero hemos ejecutado inmediatamente es el único caso en la historia del planeta en el cual un fallo de la naturaleza de la Haya se ejecutó inmediatamente después del fallo después de la ejecución del fallo peruano el más la ejecución más corta ha sido de cuatro a cinco años y la más larga ha sido cuarenta y tres años la del Perú ha sido veinticuatro horas y hemos podido gracias a a los cartógrafos de nuestra Marina de Guerra del Perú y de la Marina de Guerra del Chile hemos podido establecer y delimitar inmediatamente las coordenadas de la frontera marítima y todo eso en paz y todo eso nos ha permitido mirar una agenda post-Haya de consolidación de la de la integración peruano-chilena entonces obviamente frente a todo ese esfuerzo que hacemos descubrir detectar ¿no? casos de espionaje de Chile hacia el Perú particularmente en el cuerpo de la Marina de Guerra del Perú y en un contexto de una batalla jurídica que era el tema de la Haya obviamente no puede pasar desapercibido y esto ha meritado el llamado a consulta de nuestro embajador y le hemos pedido le hemos enviado una nota de protesta al gobierno de Chile creo que esperamos porque tenemos las pruebas hemos comprobado que se ha producido el acto entonces lo que esperamos es que hayan las satisfacciones del caso para que esto no se deteriore más pero este gobierno va a ser firme porque la dignidad del país no tiene precio así que esperamos nosotros que haya una una respuesta oficial del gobierno de Chile porque también no dar una respuesta es una respuesta ¿algo más sobre ese tema? Arisa bueno acá es distinto porque en este caso nosotros tenemos las pruebas y tenemos identificadas las personas de de Chile que habrían sido los autores de esto nosotros si hemos resuelto el caso en el otro caso usted sabrá cómo terminó eso en qué terminó la investigación en este caso nosotros lo estamos resolviendo porque esto no se queda sino más yo prefería en ese tema mantener todavía la reserva del caso creo que es un tema tan sensible y delicado que hay cosas que no puedo estar diciendo creo que este caso lo está manejando la cancillería peruana con la colaboración del ministerio de defensa y dejemos que ellos hagan su trabajo perdón entiendo que tenga curiosidad pero hay cosas que preferiría mantenerlo yo por lo menos en la reserva esa información ya la tiene el Consejo Supremo de Justicia Militar que es la que al final dictará la sentencia a los marinos peruanos a estos traidores y en el otro caso ya es un tema que esperamos de parte de Chile las satisfacciones del caso ok listo muchísimas gracias a las agencias medios internacionales de la asociación de prensa extranjera muy amables gracias